hola amigos de talk news comencemos con las noticias el premier británico visita ucrania y ofrece más ayuda militar a selensky el primer ministro británico rishi sunak promete al presidente ucraniano volodymyr selensky seguir armando aquí hasta que gane la guerra a rusia en su primer viaje a ucrania como el premier del reino unido sunak se ha reunido este sábado con selensky en kiev capital de ucrania donde ha ofrecido más de 60 millones de dólares adicionales en asistencia militar a su aliado estoy aquí hoy para decir que el reino unido continuará apoyándolo ha dicho sunak a selensky además de asegurar que londres estará al lado de kiev hasta que ucrania gane la guerra con rusia según un comunicado del downwind street residencia oficial del jefe del gobierno británico el nuevo paquete de ayuda militar incluye 125 cañones antiaéreos y herramientas tecnológicas para contrarrestar los drones como radares a los que se suman los más de mil nuevos misiles antiaéreos anunciados hace unos días por el ministerio de defensa británico selensky por su parte ha agradecido la visita durante una conferencia de prensa conjunta he indicado que ambos discutieron las posibilidades de proteger la seguridad energética europea y ucraniana y nuestras capacidades para proteger el cielo ucraniano así como la cooperación de defensa en general el presidente ruso vladimir putin declaró una operación militar especial en ucrania a fines de febrero con el objetivo declarado por él mismo de desnasificar y desmilitarizar el país vecino desde entonces eeuu el reino unido y otros países occidentales han proporcionado ayuda militar a kiev a pesar de las advertencias de moscú de que las armas enviadas se están utilizando para atacar áreas residenciales de donbass la región del este de ucrania controlada por rusia y que supone un obstáculo para poner fin a la contienda como el segundo mayor donante por detrás de eeuu el reino unido ha destinado 2.300 millones de libras esterlinas en asistencia militar a kiev incluidas más de 5.000 armas antitanque y sistemas de lanzacohetes múltiples m270 bueno amigos no olviden dejar sus comentarios y compartir el vídeo en el próximo vídeo no ¡Suscríbete al canal!